Queremos una democracia real, que publicará la justicia social, que pique el sol, que la hervirá. El hecho de ver volver la 9 a Madrid para nosotros es muy emocionante, porque es rendir en España su sitio, en esta plaza, a los combatientes del fascismo. No solamente los combatientes que liberaron París, como se puede leer en la placa, los héroes de la liberación de París. Eran mucho más que eso. Eran primero la mayoría anarquistas, anarcosindicalistas, que han luchado en todos los campos de batalla en España, contra el fascismo, el capitalismo. Han intentado también una revolución social, colectivizando las tierras, echando fuera a todos los fascistas, los latifundios, realizando una colectivización, la autogestión generalizada en los pueblos y en las ciudades como Barcelona. Son hombres que han tomado las armas, pero no eran militaristas. Han tomado las armas porque la necesidad era de enfrentarse al fascismo. Esos hombres han vivido el exilio, han vivido los campos de concentración en Francia, han vivido momentos muy humillantes, y muy humillantes para la nación francesa, para el gobierno francés de esa época. Y ellos, cuando se sublevó parte de la resistencia francesa, se fundó, ellos se integraron en la resistencia francesa. Hubo centenares de anarcosindicalistas dentro de los grupos de defensa, los grupos de francos tiradores, de partizanos, de los guerrilleros españoles que luchaban, de las agrupaciones de guerrilleros. Entonces, ellos han seguido este combate, que habían empezado el 19 de julio de 1936. Entonces, hemos visto también, con este homenaje, que algunos anarcosindicalistas se habían integrado en las tropas francesas de liberación de la División Reclair y de la 9. Esta gente ha luchado hasta Alemania. La lucha que han llevado a cabo no era solamente una lucha para la liberación de Francia, pero, como lo decía Ponzán, Francisco Ponzán, una lucha por la libertad de todos los pueblos. Y es lo que hay que poner en relieve. Y para nosotros, claro, hemos estado invitados como asociación de memoria, formada por hijos y hijas y nietos de anarquistas españoles. Y para nosotros, rendir este homenaje aquí es muy emocionante. Y de ver que la CGT con sus banderas rojas y negras estaban presentes para nosotros es muy, muy importante. ¡Gracias!